¿Qué es Chagua Turismo Rural? ¿Qué es Chagua Turismo Rural? Principalmente la gente, como les decía, llega por el vino, pero esto hay que potenciarlo y de cierta forma extender la estadía de las visitas. Según la estadística de Sernatur, un promedio de dos días son las personas que se quedan aquí en Chagua. De cierta forma que se extienda la estadía de las personas con programas que sea de dos, tres, cuatro o cinco días. Como te decía, ofreciendo otros servicios, como Turas Las Viñas, que ya son conocidas por todos, que son La Apostol, Mongra, Montes, Biumanén. Pero también hay otros viñedos más pequeños, que también ellos, como te digo, tienen bastante buenos vinos y son poco conocidos. Entonces también el turista va a poder tener la oportunidad de visitar estos viñedos pequeños y también conocer los vinos de autor, que también hay una tienda acá en Santa Cruz. Entonces faltaba aquí en Santa Cruz, o en Colchagua en general, un turoperador que se encargara de organizar todos estos servicios turísticos. Y así surgió esta idea de Colchagua Turismo Rural. Bueno, hoy día se está viendo el caso particular de Pablino Vergara, quien es un emprendedor que es del sector del WIC, que es la comuna de Palmilla. Pablino llegó al centro con una idea que él ya venía trabajando hace bastante tiempo, en donde él lo que quería era potenciar todo este tema del turismo. Y quería dar una opción B a los operadores que ya estaban establecidos. Entonces lo que él hacía era quizás también apuntar al turista que está llegando, pero también apuntar a todas aquellas personas que van llegando al baile de Colchagua y que buscan también una nueva alternativa. Y para eso llegó Pablino, partió con este tema, como él les decía, del WIC Turismo Rural, que en las primeras reuniones nos dimos cuenta que ya el WIC Turismo Rural era muy acotado. Entonces él decidió ya ampliar un poco el negocio que tiene y mirar también un poquito más en grande y tratar de apuntar a todo lo que es Colchagua, con todos los atributos, con todos los parajes, los lugares que son súper ricos en tradiciones, en costumbre. Y también un poquito explotar eso, explotar a las personas, mostrarle al mundo los distintos atributos que nosotros tenemos, la artesanía, mostrar un poco el tema de las viñas, las viñas pequeñas. Y eso es lo que se hizo con él, se trató primero de ordenar la idea que él tenía. Se trabajó primero en la formalización de su empresa, se buscó una figura legal, que al final él terminó trabajando con una SPA, porque también piensa o proyecta futuro poder llegar a tener algún tipo de inversionista que lo acompañe en este sueño que él tiene. Se le entregaron toda esa herramienta, además como se partió también trabajando en el modelo de negocio, que era lo que él debía ordenar un poco, segmentar sus clientes, ver a dónde quería apuntar. Y eso ha sido lo que se realizó con Pablino, también se le apoyó y se le invitó a participar en una metodología que es bastante nueva, que es la metodología Power Pitch, que es cómo él podía crear un discurso de venta para llegar a todos esos clientes que estaban ahí, que estaban un poquito indecisos y no sabían con qué duro operador quedarse, entonces que él tuviese un discurso comercial que fuese claro, que fuese fácil de entender y que fuera atractivo también para todos aquellos potenciales clientes, como te decía. La clave es fundamental para mi emprendimiento, ya que yo llevo aproximadamente 8 años tratando de emprender en esto, que principalmente se llamaba el huique turismo rural, ya que yo vivo toda mi vida, he vivido en el sector del huique, pero el huique de cierta forma es muy acotado, muy pequeño, entonces la palabra colchagua se extendía mucho más, que este servicio va de cordillera a mar, a pesar que es cachapual hacia el mar, pero también tenemos servicios que van desde avistamiento de ave en la laguna de Cáhuac, cosas así. Y el Centro de Desarrollo de Negocios me acogió y me dio la oportunidad y me ayudó mucho a ordenar mis pensamientos, mis ideas, entonces fueron fundamental. Hice, en este caso, Sebastián, que es mi asesor, él me brindó las herramientas necesarias como para poder yo emprender y de cierta forma ayudarme a elaborar un plan de negocio, el cual me salió exitoso y me adjudiqué este proyecto de Cercotec. El turismo en el Valle de Colchagua, nosotros sabemos que Colchagua hoy en día es un nombre que se vende solo, Colchagua hoy día está siendo uno de los puntos turísticos más importantes en Chile y en el mundo, pero también hay muchas cosas que hacer, hay muchos datos que se deben, hay muchos números que así lo avalan, que por ejemplo acá en Colchagua, según lo que nos decía la Cámara de Comercio de Colchagua, hay una pernoctación de 2,1 días por turista, pero Cernatura en cambio dice que los turistas en Chile están alrededor de un promedio de 8 o 9 días, entonces tú te puedes fijar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, es tratar que este tipo de emprendedor como Pablino diversifiquen una oferta para que esta oferta sea más amplia y así lograr retener al turista el mayor de tiempo posible, porque de esta manera si ellos están en Colchagua nos conviene a todo, porque el comercio se va a ver beneficiado, también se van a ver los dueños de hostales, de hoteles, entonces qué bueno que nazca este tipo de emprendimiento como el de Pablino y que se trabaje de una manera seria como lo hace él, porque si hay algo que es súper destacable en Pablino es que ha sido como un usuario súper mateo, cosa que se le ha encargado, él lo ha hecho y eso se agradece. Por supuesto, yo los invito a que sean parte del Centro de Desarrollo de Negocios y que de cierta forma a través de ello poder llegar también a mí y muchas personas que han tenido alguna idea de negocio que es relacionado a cosas tan simples quizás como un artesano o alguien que tiene miel o muchas personas que tienen alguna idea que de cierta forma quieren transmitir esta idea o potenciarla para llegar al turista, pueden contactarme o a través del Centro de Desarrollo de Negocios y así poder organizar el servicio y ofrecérselo de forma más fácil al turista.